Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia importante sobre la política en Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro ha solicitado una licencia en la recta final de su mandato. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. En un movimiento inesperado, Enrique Alfaro ha presentado un oficio al Congreso de Jalisco solicitando una licencia temporal. A través de un mensaje en redes sociales, explicó que utilizará estos 15 días para reorganizar sus proyectos profesionales, académicos y personales. Necesito unas muchas cosas de cara al final del gobierno. Necesito reorganizar temas para actividades que voy a realizar en lo profesional, académico y, por supuesto, en lo personal. Durante su ausencia, el secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, asumirá las responsabilidades del Ejecutivo Estatal garantizando la continuidad administrativa y el seguimiento de los proyectos actuales del gobierno de Jalisco. Con Enrique Ibarra Pedrosa al mando temporalmente, se espera que no haya interrupciones en las funciones del gobierno estatal. Ha sido una decisión difícil, pero necesaria. Enrique Alfaro también ha confirmado que se retirará de la política al término de su mandato. Con esta declaración, pone fin a su carrera política y se enfocará en nuevos horizontes fuera del ámbito gubernamental. El anuncio ha generado diversas reacciones en Jalisco. Mientras algunos aplauden su decisión de tomar un tiempo para reorganizar su vida y proyectos, otros especulan sobre los motivos detrás de su retiro anticipado de la política. Con la licencia de Enrique Alfaro, se abre un nuevo capítulo en la política de Jalisco, marcando el fin de una era y el inicio de nuevas oportunidades para el Estado. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Qué opinan sobre la decisión de Enrique Alfaro? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para más noticias y actualizaciones. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!